Incrementar el número de elementos de la Policía Estatal a 1.100, ubicar cámaras de seguridad en municipios del Estado, lograr la acreditación del Instituto Forense antes del 2018 y enviar a la legislatura la iniciativa para la creación de la Fiscalía del Estado, son algunos de los objetivos que se han planteado en el Plan de Seguridad Pública, que se rige en siete líneas de acción, mismo que fue presentado por el Gobierno del Estado. El Programa Estatal de Seguridad Pública es el eje rector de las acciones generales contenidas en siete líneas estratégicas que nos permiten hacer frente al desafío de reducir la violencia entre los sectores que presentan mayor incidencia. Prevención social, prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, profesionalización y certificación policial, fortalecimiento de las tecnologías de inteligencia, seguridad y comunicación, articulación interinstitucional entre corporaciones de seguridad, fortalecimiento del sistema penitenciario, fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Durante su intervención, el gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, reconoció que las autoridades se han visto rebasadas ante los múltiples acontecimientos violentos que han acechado al Estado, pues tan solo en los primeros siete meses del año, la cifra de homicidios superó a los registrados en el mismo periodo durante el 2016, con un total de 573, mientras que de enero a julio del 2017 se contabilizaron 574. Además, el plan de seguridad fue presentado el mismo día en el que el coordinador operativo de la Policía Municipal de Zacatecas, Juan José Ríos, recibió una agresión a mano armada mientras salía de su domicilio para dirigirse a su trabajo. Y pese a que fueron encontrados 20 casquillos en el lugar de los hechos, se reportó ileso. Es así que en medio de este panorama, el mandatario estatal refrendó que trabajara por detener la ola de violencia, la cual adjudica a la presencia de grupos antagónicos en Zacatecas. Hoy, lamentablemente, vivimos el desencanto, el temor y la psicosis de un constante enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, en donde lo que priva es la violencia. Y esta es generada para preservar, primero que nada, sus intereses económicos. La autoridad está rebasada, quizás en parte, al igual que como sociedad estamos rebasados también. Desde el primer día, la prioridad que el gobierno ha atendido es lograr detener la ola de violencia que los cárteles han significado en una parte de nuestro territorio zacatecano. La secretaria general de Gobierno resaltó que se está trabajando para la creación de nuevo Código Penal del Estado, en el que tendrán injerencia en los tres poderes del Estado, pues el que está en función fue creado en 1986. Estamos por presentar a la legislatura del Estado la iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía, con una arquitectura institucional austera, pero funcional. Los poderes estatales juntos estamos construyendo un nuevo Código Penal para Zacatecas. Finalmente, el mandatario estatal mencionó el estado de fuerza que se encuentra ubicado en la entidad y que en su conjunto suma poco más de 4.000 elementos, que comparado con el más de un millón y medio de habitantes, por cada elemento hay 394 habitantes. Hoy en Zacatecas, 1.950 soldados del Ejército Mexicano arriesgan su vida día con día tratando de llevar seguridad a nuestra gente. Hoy 320 policías federales igualmente hacen un gran esfuerzo para mantener al máximo la tranquilidad de nuestro territorio. Hoy 866 policías estatales, 467 policías ministeriales y aproximadamente 1.350 policías municipales hacen lo propio, arriesgando y muchas veces dando su vida por nosotros. Con imágenes de Enrique Hernández, Alejandra Cazañeda, Noticieros Televisa.